¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el peleo? Hay gente que te dérangerá. Ellos no saben. Ellos no saben que te apelan. El peleo es bueno. ¿Qué es el peleo? Es como si tu mamá se gruele. No entiendo mi papá. Digo mamá. Digo mamá. Tu vawaste el peón de mamá. Mi te vawaste el peón. Te vawaste el peón. Más así, el trío, en la base que te llené al choc. Los chocos vienen aLEs quittés. Mamá. Tu vawaste una peón. ¿Y a qué? ¿Tú también? ¿Cómo puedes volar mi pan? ¿Tú también? ¿Tú no recibes la visita de ti? ¿Estás invitada? ¿No me has invitado? ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? ¿Tú sabes cómo alguien puede comer y lo tienes en frente y no le damos? ¿Tú tienes habitud? ¿Acceptes de... de recebo la moneda? ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal!